Nicaragua inauguró 67 puntos de carga para vehículos eléctricos con un total de 800 kilovatios de capacidad de carga simultánea. En el edificio Men Enatrel se han instalado 42 puntos habilitados. En la subestación San Juan del Sur, 12 puntos de carga y 13 puntos de carga se han instalado en la subestación Villanueva. Lo sabemos, en nuestra patria Nicaragua no somos productores de petróleo y nuestra economía en gran parte depende de los volátiles precios de los hidrocarburos, el uso de los cuales por las emisiones de gases contaminantes afectan la salud y nuestro medio ambiente. Para reducir la dependencia del petróleo y de sus derivados, en 2007 recibimos la orientación de nuestro gobierno de elaborar un plan, un plan de nación, un plan integral que incluyera como ejes fundamentales llevar el servicio de energía eléctrica a las familias nicaragüenses restituyendo este derecho y cambiar la matriz de generación de energía eléctrica haciéndola más renovable y utilizando nuestras fuentes autóctonas. Hoy día nos enorgullecemos de estar cumpliendo la tarea. Hemos llegado al 99.22% de cobertura eléctrica a nivel nacional y 74.36% de participación de renovables al 2021 y vamos por un segundo año consecutivo de utilización del más del 70% de las energías renovables en nuestra matriz de generación. Que a nivel centroamericano se está llevando a cabo una caravana para probar desde Guatemala hasta Panamá que podemos transitar en vehículos sin usar combustible, sino a base de energía eléctrica de vehículos que se cargan con electricidad, es decir, cero combustible y de esa manera contribuimos a la salud y al medio ambiente. Lo importante como pueblo, como gobierno, como país es de que inmediatamente que se organizó esta actividad de una caravana a nivel centroamericano, inmediatamente Nicaragua ha instalado. En este lugar donde estamos, en las oficinas del Ministerio de Energía y Minas y en ATREL, 10 sitios para cargar 20 vehículos de manera simultánea. En Villanueva, de igual manera, vamos a tener 13 vehículos con cargadores eléctricos, con un lugar de estacionamiento en su estación Villanueva para cuando se viene de Honduras. Y en San Juan del Sur, de igual manera, vamos a tener otro lugar con centros de carga. Es decir, estamos cumpliéndole a ese corredor centroamericano, pero arrancamos también a instalar en diferentes lugares de nuestro país más cargadores eléctricos. Se hace necesario dotarse de centros de carga y es ahí donde trabaja nuestro gobierno, adelantándonos, creando las condiciones, permitiéndole a nuestro pueblo tener una vez más a una nueva tecnología que avanza a nivel mundial y que se está incorporando, pensando especialmente en que seguimos ahorrando petróleo, gastando menos dólares al adquirir petróleo. Ahora con los vehículos eléctricos, de igual manera, vamos a tener la oportunidad de reducir el uso de combustible. Entonces, este paso de poner cargadores a nivel nacional está garantizándole a todos los carros eléctricos que puedan estar entrando a nuestro país, adquiriéndose en nuestro país, que van a tener acceso a poderlos cargar. Cuando nosotros hablamos que estos vehículos van a generar cero contaminación, nosotros nos sentimos llenos de emoción porque estamos aportando hacia nuestro medio ambiente, pero sobre todo estamos también apostando a seguir avanzando en una ciudad moderna, una ciudad resiliente, una ciudad que viene a traer tanto bienestar para sus habitantes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.